La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, realizará jornadas de integración para estudiantes y egresados. El próximo sábado 25 de junio, de 9 y media am a 4 pm, se realizará en el Hogar Juvenil de Sonsón el primer encuentro provincial de integración UNADista, dirigido a estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Les extendemos una cordial invitación a toda la comunidad UNADista, estudiantes y egresados de nuestra universidad, para participar de la primera jornada de integración provincial UNADista en Sonsón para toda la región Páramo, donde participarán estudiantes y egresados de Sonsón, Nariño, Argelia, Bejorral, La Unión, en torno a varios propósitos, fomentar los semilleros de investigación en el municipio de Sonsón y en la región Páramo, también proyectar iniciativas sociales de formación, de emprendimiento en nuestro municipio y para la región. Este espacio se desarrolla en el marco de UNAD en Contacto, un espacio institucional de la UNAD, que tiene por objetivo propiciar espacios de fortalecimiento de los lazos de los estudiantes de la universidad con la institución, también fomentar los proyectos de investigación atinentes a lo que pasa en las regiones de nuestro departamento de Antioquia, y también conocer los diferentes periodos de matrícula de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que a propósito se vence el próximo 3 de agosto para empezar a estudiar el 22 de agosto. La propuesta es continuar realizando este tipo de espacios presenciales que complementen la educación virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD en nuestro municipio. Sabemos que tenemos una plataforma fortalecida, sin embargo, esa presencialidad siempre va a ser importante para el encuentro con las personas, de allí que vamos a tener encuentros presenciales físicos en los municipios de Nariño, de Argelia, para fortalecer esa movilidad en la región páramo y esa integración de los municipios de nuestra región. La UNAD espera seguir fortaleciendo estos espacios presenciales en el territorio, de cara a propuestas de investigación, formación y desarrollo regional. Para quienes estén interesados en participar o ampliar la información, pueden comunicarse al WhatsApp 312-224-8072.